Y en Oslo, en Noruega, dos personas han muerto esta madrugada y otras 21 han resultado heridas, 10 de ellas graves tras un tiroteo en un popular bar gay en el centro de la capital. El tiroteo ha tenido lugar esta madrugada en el pub London, un pub muy conocido, muy emblemático en la capital de Noruega por los homosexuales desde el 1979. La policía ha empezado a recibir distintas llamadas a eso de la una y cuarto de la madrugada y ya se ha detenido a un único sospechoso. Llevaba dos armas, pero todavía no se sabe cuál de las dos utilizó. También se están investigando otros dos locales cercanos, un restaurante de comida rápida y otro bar. Entre los ocho hospitalizados hay tres personas que se encuentran en estado crítico y otras 14 personas que están con heridas leves. Ayer y durante los últimos días, Oslo se ha convertido en una fiesta por la tolerancia. Recordemos que el sábado se celebra aquí la fiesta del desfile del orgullo. De momento, las condolencias han empezado a llegar a este lugar de los hechos.